Llega Matilde Díaz acá, le cae bien el maestro Emilio Murillo, este maestro Emilio Murillo entonces las cultiva, les busca que actúe por radio, inclusive llegan a grabar un disco las hermanas Díaz graban un disco que se llama El Carbonero entonces El Carbonero lo graban en el sello R.C.A. Víctor esa única grabación que tienen con Elvira Díaz grabaron el dúo de las hermanas Lago Matilde Díaz también en principio lo que estaba cantando era música andina ya estaba presentando en varias emisoras, Radio Cristal, La Voz de Bogotá La Voz de la Víctor y la Radio Nacional en esa época entonces en esa situación van descollando estas niñas tan jovencitas muy lindas y todas esas cosas sí, así es hasta que llega el maestro Lucho Bermúdez pero cuando llega el maestro Lucho Bermúdez hay que advertir Matilde Díaz tuvo un espíritu rebelde con respecto a la familia, a la mamá y al papá y entonces aparece un locutor, poeta, escritor y todo que era Alberto Figueroa Navarro Alberto Figueroa Navarro la enamora y entonces ella lo acepta él le propone matrimonio ella lo acepta pero no porque estuviera completamente enamorada de él sino porque para romper ese autoritarismo que tenían los padres de esa época todo el mundo era así, el autoritarismo entonces se casó con él entonces a partir de ese momento ella cantaba y tenía el apoyo pues de este locutor periodista que era alcohólico y entonces ese alcoholismo llegó a tener situaciones un poco turbias y ahí él prácticamente apoyaba a Matilde que cantara y que le pagaran y que esa plata se la dieran a él para tomar trago eso me lo contaron el médico que lo trató a él porque él se suicidó el médico que lo trató a él y otras personas pues de esa época que hoy en día tendrían ya 100 años bueno maestro José interesante todo esto que nos está comentando entonces estamos hablando acerca de los inicios de la maestra Matilde Díaz ya hemos dicho que ella nació en la población de Pandi cierto se crió también en esto de Cononso etcétera ya sabemos que bueno el talento que tenía ella sobre todo su hermana Elvira las niñas Díaz vinieron a Bogotá en 1940 tuvieron una relación con un gran músico de ese entonces el maestro Emilio Sierra que pues era fue considerado uno de los impulsores de la llamada rumba creoya junto con Emilio Murillo Antonio Silva Gómez y otro Antonio Silva Gómez correcto entonces Matilde pues también incursionó en el mundo de la radio se casó con un señor bueno se casaron estuvieron en la ciudad de Pereira Matilde parece ser que se divorció entonces maestro prosigamos de forma resumida la vida y ahora Matilde que ya en el año 45 está de regreso que en el año 45 está de regreso nuevamente a Bogotá sigue ya está separado completamente más nunca se volvió pues a unir a Alberto no tuvo hijos con él exactamente no tuvo hijos ni nada de eso entonces aquí va a continuar y para poder tener más trascendencia más acogida no solamente de los colegas sino también de la gente que la admiraba decidió cantar música mexicana hay una una ranchera que se llama Pajarillo bueno no se recuerdo eso le dio bastante y se hacía pasar como mexicana para que le pagaran más eso eso lo que te puedo decir cuando ella nuevamente llega y se incorpora al año 45 pero en el año 44 ya había llegado la orquesta del Caribe aquí y todavía entonces ¿cómo fue el encuentro de Martín de Díaz y Lucho Bermúdez? a través de los programas que había en la Radio Cristal en esa Radio Cristal se presentaba la orquesta de Lucho Bermúdez y se presentaban cualquier cantante masculino femenino etcétera ahí hubo pues entonces ese primer contacto o sea la orquesta del Caribe todavía ¿verdad? sí entonces él vio él vio en ella caramba que tenía unas facultades melódicas para para que hiciera juego con su orquesta dice que hizo un simulacro ahí de que convocó a un concurso a ver quién era el mejor voz pero que ya la tenía señalada ahí entonces quedó Matilde Díaz de cantante que concursó ahí con un porro que se llama el veneno de los hombres que nunca se grabó pero eso se grabó lo grabó Bobby Ruiz sí tengo la grabación ok muy bueno bueno y ya se presenta entonces el viaje a Buenos Aires sí Lucho Bermúdez eso fue en 1946 todavía la orquesta de Lucho Bermúdez no se había fundado estamos hablando de entre en 1940 perdón el maestro yo aquí entonces Lucho Bermúdez llegó en 1944 a Bogotá con la orquesta del Caribe no había tenido ninguna cantante en Cartagena perdón cierto entonces Matilde Díaz fue la primera cantante que tuvo el maestro Lucho Bermúdez en su orquesta cierto entonces ahí si sigamos viajaron a Buenos Aires por la RCA Víctor ¿es así? sí por la RCA Víctor y por Odeón eso a través de la Casa Mogollón J.B. Mogollón que ver distribuía artículos de papelería algunos y también por Ota Glotman ¿cierto? eso también le ayudó mucho José Vicente Mogollón era en Cartagena y Glotman exacto distribuidores de discos entre esa Víctor y Odeón entonces viajaron a Buenos Aires eso 1946 entonces en Buenos Aires van a pasar por lo menos por lo menos en todo el sur porque ellos no solamente llegan a Buenos Aires sino que cuando ya se van a regresar regresan por Perú y Bolivia cuando ellos llegaron a Buenos Aires a grabar con las orquestas de Eugenio Nobile con músicos de la orquesta de Eduardo Armani y Eugenio Nobile eso allá grabaron estamos haciendo un poquito de resumen un repertorio bueno vamos a recordar Maestro Obroni entonces amigo Maestro y usted nos va complementando allá en Buenos Aires estaban unos plantantes colombianos ¿quiénes eran? estaban Bostoleo Bostoleo era de dónde? de Bosteño y estaba Jorge Monsalve Marfil que eran tioqueños ese era Paisa entonces había dos colombianos allá en Buenos Aires entonces él grabó con los músicos de la orquesta de Eugenio Nobile y de Eduardo Armani ¿cierto? bueno entonces allá grabaron muchos números entre otros voy a mencionar y usted también y ustedes también perdón yo recuerdo que todos en Colombia hemos bueno caprichito ¿cierto? estuvo danza negra así pero hay un porro espectacular que vamos a hacer un fragmentico como André Rony Lucho del Mude lo tituló esa es la autoría de Lucho del Mude de Buenos Aires se lo dedicó en la capital argentina ¿cierto? entonces un fragmentico por aquí por los son mayores eso lo cantó Matilde Díaz ¿cierto? entonces ya Matilde Díaz y aprovechamos aquí bueno amigos mire tranquilo vamos a aprovechar para hacer esta pedagogía mire en un libro que yo alcancé a leer por ahí decían que la primera voz femenina que grabó un porro tal vez en esto no hay verdad absoluta pudo haber sido una cubana que se llamó Pilar Arco Arco pero eso no fue con una orquesta colombiana si de pronto pudo ser con la orquesta internacional que fue la Pringamosa eso hay textos que dicen así pero tengo entendido que ya en Cartagena de India es el norte de Colombia la maestra Carmencita Pernet bueno ella creo que ya había grabado con la orquesta emisora Fuentes porque en esa época lo que había es la orquesta A número 1 de José Pianeta Pitalúa la orquesta Melodía si no estoy mal y la orquesta emisora Fuentes de Cartagena de ahí de Fuentes entonces probablemente probablemente en esto no hay porque algunos textos dicen que que Matilde Díaz pudo haber sido la primera voz femenina en conformar una orquesta tropical pero pero que yo sepa ya ya Carmencita Pernet había grabado no sé si fue que ella grabó pero no no hizo parte de esa agrupación como como integrante fija pues no sé todo fue de paso de eso digamos para un programa extra un festival algo de eso entonces ella hizo tarde ahora con respecto a Pilar antes te quiero decir que en esa época un porro especialmente un porro en la época de Pilar Alcón un porro un mapalé una cumbia no tenía pues ese sabor que hoy en día tiene la música de la costa claro distinta y las voces las voces eran voces de academia eran voces tenores sopranos eran los que cantaban y cantaban pues digamos como si estuvieran cantando una ópera estuvieran cantando una zarjuela vamos a decir ahora bueno vamos a hacer un poquito de pedagogía ya que estamos hablando de porros amigos es que en la década de los años bueno 40 sobre todo porque se tiene como un dato referencia que los primeros músicos que grabaron esta música costeña fueron Ángel María Camacho y Cano en Nueva York estuvo la Isla Orozco Figueroa y el otro se me escapa uno que que tocaba el guitarrista famoso compositor de Adolfo Mejía Navarro correcto si ellos tres grabaron grabaron en Nueva York música costeña pero pero aguanten aquí ese porro que conocemos hoy en día distinto eso fue después porque esos porros que se grabaron en Nueva York algunos le dicen a Guarachao bueno es que la Guaracha es más rápido que el son se acerca más a Danzón se acerca más bueno entonces eso de Danzón eso el patrón rítmico del Danzón viene de una de una estructura de un esquema que viene sí pero eso viene de Europa que es el famoso cinquillo entonces ese cinquillo es algo así que un dos tres y ok es una música lenta en Cuba esto le llamaron habanera otros le llamaron Danzón ok ese porro antiguo de esos años 40 también aquí los músicos y la orquesta lo adaptaron a nuestra música y bueno lo asimilaron pero también en la parte de ritmo percusiva que es la que define un poco el porro esos porros que uno escucha de Camacho y Cano y todo eso es más y fue grabado con músicos puertorriqueños y cubanos entonces es distinto al porro de las bandas tipo Pelayera que después transcribieron y lo pasaron a la tumbadora porque eso de tumbadora o conga eso es cubano y la batería eso del drums es norteamericano entonces en la parte de ritmo percusiva de las orquestas de aquí después ese porro cartagenero porque todo apunta a que ese porro tiene sus raíces más en Bolívar que en otro departamento que en otro departamento en el antiguo Bolívar si eso bueno hablemos entonces de Cartagena que era como el epicentro de las orquestas y de las grabaciones en Cartagena los músicos no tocaban así como 1, 2, 3 por ejemplo por ejemplo si yo voy a decir mucho el poder ojo el tema esto es el cuarto tiempo o sea 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 esto es muy cubano ok esto viene ya del son del son y de la cuaracha que después hicieron si, si si esto fue distinto esto viene por ejemplo el manicero fue grabado así pam, pam, pam pam, pam pam, pam pam de ese patrón muy bien ritmo percusivo lo adaptaron a eso de llamar porque primero las orquestas lo que grabaron fue más porro que cumbia y que merecumbia esto eso fue después si entonces probablemente dicen que el pilar arcos grabó el porro el pringamosa de un marranquillero eso cipriano guerrero correcto regangueleño ah regangueleño que bueno muy bien pero era gran compositor de esa época y se hizo un un bambuco llamado en el cementerio aparece la llama laquilla si fue hermoso bueno entonces vamos a recrear un fragmento del porro titulado buenos aires en do mayor tierra de sol y de luna donde ha llegado mi sancia con afale de distancia y canteare de fortuna arena del suelo amigo abrazo en playas hermanas donde encontrado el abrigo que en mi tierra colombiana buenos aires cuando a mi sierra regrese he de cantar tu gran testa y tu belleza sin fin buenos aires con un cantar con un cantarecho penal le llevaré a cantareña tanta marca y medellín tanta marca y medellín tanta marca y medellín bueno este porro fue grabado allá en buenos aires bueno ya en buenos aires ya estaba la orquesta del maestro de las américas ya entonces ya había ya se conocía un poco en el año 46 ya se sabía un poco de porro de cumbia de esa música pero el porro era lo que mandaba en los años 40 más que cumbia y que tú que me se me se quega que gaita entonces eso fue después pero lo primero que primó tanto en buenos aires como en mexico y aquí en colombia fue el porro ese porro de salón que algunos llaman que cadencioso que lento ese era el porro porro de orquesta porque ese porro viene de bandas de la zona de San Pelayo del viejo Bolívar digamoslo así ¿Qué?